Hola que tal, en la clase de hoy te voy a enseñar a instalar WooCommerce Estos son los pasos que vamos a ir siguiendo Lo instalaremos y seguiremos cada una de estas configuraciones que te digo aquí Y luego está la segunda parte, los permisos, regresar al área de administración Veremos las novedades que nos ha presentado el plugin al instalarlo Tanto en el panel de administración como en la sección de los widgets Y ojo a estas cuatro páginas que no deberíamos tocar Vale, esto es un poquito la presentación de lo que vamos a ver en la clase ¿De acuerdo? Esto de aquí y la segunda parte esto de aquí Pues nada, sin más, no me distraigo más Vamos ya a instalarlo, ¿de acuerdo? Instalar el plugin Bueno, ¿cómo instalamos el plugin? Pues para instalar el plugin tenemos que ir aquí donde pone plugins Y le vamos a dar a añadir nuevo Exacto, le damos ahí en añadir nuevo Vale, y aquí a la derecha ves donde pone buscar plugins Vamos a escribir Google Commerce Perfecto, y le damos un intro Ahí está, nos lo va a encontrar Y vamos a clicar aquí donde pone instalar ahora Fíjate que aquí te dice que hay más de un millón de instalaciones activas Que malo no puede ser Que funciona muy bien este plugin ¿De acuerdo? Y tiene una valoración de 4,5 sobre 5 De 1420 valoraciones O sea que la gente lo valora Y se actualizó hace tres semanas Y es compatible con la versión que yo tengo de WordPress Entonces le damos a instalar ahora Perfecto, venga, voy a darle Ahí se está cargando Vamos allá A ver si no tarda mucho Esperamos, esperamos Fíjate que... Bueno, no, ya está Vale, perfecto Pues ahora le vamos a dar a activar plugin Le damos a activar plugin La última versión se ha instalado correctamente Perfecto Ahora lo está activando Vale ¿Qué tenemos aquí? Bueno, te dan la bienvenida Te dice que este es el proceso de instalación del plugin ¿De acuerdo? Entonces, bueno Dice, ¿tienes un momento? Pues sí, vamos a empezar Le damos aquí y vamos allá No tiene más Clicamos ahí y vamos allá Y aquí pues tiene las cuatro Te dice que se van a crear cuatro páginas Te recomiendo que no te saltes este paso ¿Vale? Que le des a continuar Se te va a crear la página tienda La página carrito La página finalizar compra Y la página mi cuenta Todas ellas necesarias Para el correcto funcionamiento del plugin ¿De acuerdo? Vale, pues nada Ya te digo No hay que tocar nada más Le damos a continuar Que las cree Vale Ahora el siguiente paso Te va a decir Bueno, ¿dónde está la tienda? ¿No? Localización de la tienda Pues aquí tendrías que Clicar y escribir Pues tu país ¿De acuerdo? España Y pues yo que sé Pues habría que elegir Pues tu provincia ¿De acuerdo? Baleares España Baleares Sería la mía ¿Qué moneda? Euros En kilos Y en centímetros Perfecto Pues ya está Bien configurado Le damos a continuar Ahora lo siguiente Que va a tocar Son los envíos Y los impuestos ¿Vale? Bueno Entonces ¿Enviarán los productos? Depende Si tu tienda Va a enviar Productos físicos Pues sí le vas a dar Si tú lo que vas a vender Son por ejemplo Productos electrónicos Pues no Bueno Yo le voy a dar que sí Esto ya lo configuraremos En otras clases Y este que pone Configuración básica de impuestos ¿Tus ventas cobrarán impuestos? Pues sí ¿No? Se supone que en España Vamos a cobrar impuestos Tendremos que declarar los impuestos Y nada más De aquí no tocaremos nada más Porque lo haremos En próximas clases Pues nada Una vez activado Que vamos a enviar Los productos físicos Y que nuestros productos Tendrán impuestos Le damos a continuar Muy bien Vale Lo siguiente El tema de los pagos El tema de los pagos Pues en principio Aquí no vamos a tocar nada más Porque lo mismo Lo dicho Vamos a configurarlo En otras En otras clases ¿De acuerdo? Entonces Le vamos a dar a continuar Ahora Dice que Nos está solicitando Si le queremos dar permisos Para recoger información De nuestra instalación ¿No? Dice Tu tienda está lista ¿Quieres ayudar a hacer WooCommerce aún más fantástico? Permite a WooTeams Que es la empresa Que desarrolla WooCommerce Recopilar datos de diagnóstico No sensibles a información de uso Bueno ¿Qué es esto de datos de diagnóstico No sensibles a información de uso? Bueno Pues mira Te va a recoger datos Que lo he buscado antes Por ahí por internet Que no lo tenía muy claro De tu versión de PHP De la plantilla que estás utilizando De la versión de PHP Y MySQL Que utiliza tu instalación De WordPress y WooCommerce Los clientes Que tienes Información de cuántos clientes tienes De los productos De cuántos productos tienes ¿Vale? De las compras que te hacen De la lista de plugins Que estás utilizando De la configuración de WooCommerce Que estás utilizando Y bueno Algún datillo más Que te pueda coger Entonces tienes dos opciones O le dices Que no quieres darle Datos de tu configuración Para que ellos sigan avanzando Con la configuración del plugin O permites Que recogen información Para hacerlo todavía mejor Yo le voy a decir Que sí Que lo permito ¿De acuerdo? Que permito Esa Esa Que cojan datos ¿De acuerdo? De mi configuración No son nunca datos personales ¿De acuerdo? Vale Muy bien Pues nada Ahora ya El siguiente paso Sería regresar Al área de administración Para presentarte Los cambios Que ha introducido La instalación de este plugin Le vamos a dar aquí Donde pone Volver al escritorio De WordPress Vamos a darle Y vamos a ver Que novedades nos presenta Así de primeras Fíjate que hay una nueva pestaña En el escritorio Que nos va a mostrar Esta de aquí La voy a pasar aquí arriba Recuerda que se puede mover Arrastrando Esta ventanita Para que se vea mejor Y aquí Vamos a ver El rendimiento De nuestra tienda Las ventas de este mail Los pedidos O sea que este panelito Que hay aquí Excelente Nos viene Genial Luego La instalación De WooCommerce Nos ha creado aquí Dos nuevas Pestañas Esta de WooCommerce Y esta de productos Fíjate ¿Cuál tenemos? ¿Qué información tenemos En esta primera pestaña? Bueno Pues tienes Los pedidos ¿No? Que has tenido Los cupones Los informes Donde verás todas las estadísticas Detalladas De tu tienda Los ajustes Donde aquí dentro Vamos a configurar La moneda Los impuestos O otras opciones Más avanzadas De los productos En esta de estado de sistema Vamos a ver Información de nuestro servidor Información incluso de WordPress Y información Del estado De nuestro WooCommerce Y por último Aquí en Addons Vamos a ver Una lista de extensiones Que podemos Ir añadiendo ¿No? Es decir Que vamos a añadirle Funcionalidades Cosas que va Poder hacer De más ¿No? Además de la configuración básica Que nuestro WooCommerce ¿De acuerdo? Bueno La siguiente pestaña Que vamos a presentar ahora Es esta de productos Y aquí en productos Pues ¿Qué vamos a ver? Pues La lista de todos nuestros productos Aquí podremos añadir Un nuevo producto Podremos añadir y modificar Nuestras categorías Añadir etiquetas O tipos de envío Estos son las clases de envío Y los atributos Todo esto Entraremos en más profundidad Uno a uno En las siguientes clases ¿Qué más? Elementos nuevos Que nos ha creado El plugin Que no se ven a simple vista Los encontramos aquí En apariencia Y en widgets ¿Vale? Si clicas en apariencia Y en widgets Vamos a ver Los widgets nuevos Que nos ha creado Para Este plugin Para ponerlos en el sidebar La barra lateral De nuestra tienda online Fíjate que Uno de los productos Que nos ha creado Es el carrito De los widgets Que nos ha creado Es el carrito De WooCommerce ¿De acuerdo? Entonces Arrastraríamos aquí A la barra lateral Esto ya lo veremos Más adelante Con más detalle Y ya veremos Que en la presentación De nuestra tienda Aquí a la derecha Nos sale El carrito Que la gente Perdón Va a ir añadiendo Los productos Y van a ver El carrito Pues los productos Que tienen ahí dentro ¿No? Luego ¿Qué más? Bueno Hay bastantes ¿No? Vamos a ir bajando Hay capa de filtros Capa de navegación Búsqueda de producto De WooCommerce Pues también lo podríamos añadir Pero ya te digo Ves que En WooCommerce Ha añadido Muchos widgets nuevos ¿De acuerdo? Revisiones recientes Bueno Los productos Aquí pues podrías añadirte Una barra de productos Aquí para que se vieran También O productos mejor valorados Te los vas añadiendo aquí Pero bueno Fíjate que son Nuevos widgets Que antes no tenía Y van a mejorar mucho La apariencia De tu tienda online Además que son Súper necesarios ¿No? Tienes que presentar El carrito Tienes que presentar La búsqueda de producto De WooCommerce ¿Vale? Estoy clicando en esta pestaña ¿Ves? Para minimizar Lo que hay dentro Para que se vea mejor Los productos Y los mejor valorados ¿Vale? ¿Qué más nos ha creado nuevo? Pues mira Fíjate Si vamos aquí a páginas Y le damos a todas las páginas Nos ha creado Las cuatro páginas Que hemos visto antes En el proceso de instalación ¿No? Nos ha creado el carrito Nos ha creado la página De finalizar compra La página de mi cuenta Y la página de tienda Ojo Si tú no las elimines Porque te vas a cargar El funcionamiento De WooCommerce ¿De acuerdo? Estas páginas No se tocan No se eliminan Ni se modifican Si clicamos aquí En carrito de editar Verás que es una página Totalmente normal ¿Eh? Pero La única diferencia Es que tiene aquí Un shortcode Un código corto Que hace que funcione El plugin ¿De acuerdo? Entonces No se te ocurra Modificar nada Estas páginas Pues mira No se tocan ¿Vale? No se tocan Y ya está Pues Pues nada Hasta aquí hemos llegado Con la clase De instalación De WooCommerce ¿Ves? Que no tiene nada más ¿Vale? Se instala Se hacen los pasos Que te he enseñado aquí Y ya está Ya tenemos nuestro WooCommerce Instalado Y preparado Para realizar Los primeros ajustes Básicos De configuración ¿De acuerdo? Que vamos a hacer Aquí En estas En estas pestañitas De aquí En las siguientes clases ¿De acuerdo? Pues nada Espero que te haya gustado Si tienes alguna duda Ya sabes Me envías un Un correo En la página web www.davidiviza.com Me dejas un comentario Aquí debajo del vídeo Y me dices Que te ha parecido el vídeo O que esperas De este curso También Me puedes hacer tus sugerencias Y nos vemos En la próxima clase ¿De acuerdo? Venga Un abrazo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!